Tiene que haber un compromiso a nivel nacional para asumir responsablemente también las acciones. Lo que se ha presentado, tenemos que decir que por un lado sigue siendo insuficiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, al margen de los compromisos globales, plantea también compromisos e iniciativas propias de los países participantes. En este sentido, Bolivia viene trabajando propuestas nacionales enfocadas en cuatro ámbitos, según el jefe de la delegación que participará en la COP26. En esas contribuciones Bolivia está plasmando compromisos nacionales en el marco de esta contribución hacia la tierra, en cuatro sectores en específico, en energía, agua, bosques y agropecuario. Bolivia, puntualmente, es uno de los diez países más vulnerables en el planeta a los efectos del cambio climático. Esto quiere decir a los incendios, al desabastecimiento de agua, a las sequías, a las fallas agrícolas. Los compromisos que asumirá nuestro país en este encuentro internacional están enfocados en cuatro factores, que a continuación pasamos a analizar. Bosques, una problemática que plantea soluciones estructurales, según los especialistas. El tema de bosques es fundamental, como decía, porque es uno de los mayores emisores a nivel nacional de carbono. En esta nueva contribución Bolivia está incorporando nuevos elementos, como el de los incendios forestales. Está incorporando elementos que tienen que ver también con avanzar en una trayectoria consistente para reducir la deforestación legal en el país. Por ejemplo, en cuestión de bosques, lo que se dice es, vamos a reducir la deforestación ilegal en un 20%, con recursos nacionales propios. Esto es insuficiente por el hecho de que Bolivia produce en un 80% de sus emisiones, su contaminación, a partir precisamente de la deforestación y el avance de la frontera pecuaria y agrícola. En lo que respecta al agua, se plantea garantizar el acceso al 100% de la población en los próximos años, sin tomar en cuenta la generación y preservación de este recurso hídrico. Es un tema que ya trasciende cualquier proceso de adaptación a tan climático y tenemos que tomar medidas urgentes, porque de esto depende la provisión de agua para nuestras ciudades en el futuro. En el tema de agua se propone hacer una cobertura al 100% ya de la población nacional de agua potable, lo que es importante, pero no solo tenemos que prometer el llegar con agua potable a todo el mundo, sino además necesitamos tener seguridad de que vamos a tener las reservas de aguas suficientes. Finalmente, en los temas referidos a energías alternativas y agricultura familiar sostenible, hace falta coordinar políticas adecuadas para encontrar planteamientos estructurales a estas problemáticas. En cuanto a energía, hay cambios muy significativos, interesantes en la propuesta nacional, que tenemos que valorarlo. Hay, por ejemplo, un avance importante de las fuentes renovables, e incluso alternativas también con temas solares, eólicos, que tienen que ser ampliados profundamente. En cuestión de agricultura creo que es donde más tenemos que hacer. Reconocer que estamos en una crisis del modelo agrícola ya no es sostenible. Tenemos que cambiar nuestra mirada de la agroindustria hacia la agricultura familiar campesina indígena. En base a estos planteamientos, estas iniciativas son importantes, pero no son suficientes para que nuestro país garantice una lucha efectiva contra la crisis climática. Estos son buenas señales que, repito, son insuficientes y el país necesita ir más allá de esto, pero nos da una buena señal de lo que se ha logrado trabajar y marca una diferencia cualitativa importante respecto a las anteriores debates y discusiones que se habían tenido con el anterior gobierno de Evo Morales.